Ahora nos toca ver el turno de partir a Vinnie Paul Este excepcional baterista Con esa forma de tocar tan pausada pero tan ponchada Que marcaría historia con Pantera También después creó su banda Damage Plane y Hell Yeah Pero sin duda con Pantera fue un antes y un después Fue un legado bastante, bastante grande Que nunca morirá Desde que empezaron con Pantera tocando Glam Metal con su hermano Lucharon por conquistar el mundo y lo hicieron Cuando integraron a Phil Anselmo y dieron el cambio al Group Metal Fueron la banda que salvó al metal en los noventas Fueron la banda que revolucionó una forma de tocar en la guitarra Una forma en llevar la percusión Lo que hacía justamente Vinnie Paul en la batería Sin duda es una gran pérdida Y seguramente es alguien valioso para todos los músicos Más los que tocan batería Es muy triste ver partir a estas leyendas Pero que bueno que ahora están juntos Que bueno que los hermanos Abaut se van a poder reencontrar de nuevo Lo lamentable aquí en este plano terrenal es que ya no podremos ver Aunque sea la reunión de Pantera que se tenía pensado que fuera con Zach Wilde En representación a Timmy Van Der Weld Ahora si ya no Phil Anselmo nunca pudo arreglar todos los pendientes que tenía con Vinnie Paul Por eso no se llevaba a cabo la gira Entonces ahorita que está muerto La conciencia de Phil Anselmo espero pueda estar tranquila Y pues espere su turno de partir para poder arreglarse con los hermanos Abaut Por lo mientras no nos queda más que seguir escuchando Pantera a todo volumen Lo que hacía Vinnie Paul es extraordinario No se me viene a la mente otro baterista que tenga la forma de tocar tan auténtica como la de Vinnie Sin duda se va a extrañar bastante Descansa en paz Vinnie Paul